Ahora sí. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Patti Cocina, Patti Serpa, Patricia Serpa es mi primera invitada esta mañana. Con ella quiero hablar de un tema que sé que puede ayudar a otras personas y por eso he querido conversar con Patti, además que tiene actividades bien sévres para esta semana. Y bueno, justamente sobre ello quiero hablar contigo, Patti. En principio, yo te preguntaba fuera del aire y te decía, Patti, ¿se puede vivir de lo que te apasiona? ¿Tú qué dices? Bueno, yo digo que sí. Primero, gracias por invitarme y gracias por invitarme a tu programa. Ya era hora. No, mentira. No, sí, yo digo que sí, que obviamente sí se puede vivir de la pasión. Obviamente no es algo que vas a lograr de la noche a la mañana. Yo digo que es un camino. Pero muchos de nosotros, emprendedores, tenemos ese camino ya medio labrado y nos hemos dado cuenta. ¿A qué me refiero? Muchos, cuando yo digo que puedes vivir de tu pasión, es que puedes vivir de ese hobby, de eso que harías sin que te pararan. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre trabajé, soy comunicadora social y trabajé en el área editorial. Pero todos esos momentos libres que tenía, los utilizaba o mi terapia era en ese momento cocinar y sobre todo hornear. Para mí era terapéutico, era mi momento de paz, de relax, de hacer cosas creativas. Pero era algo como muy íntimo. O sea, yo jamás pensé que yo podía llegar a vivir de eso. O sea, si me lo hubieran dicho hace cinco, seis, ocho, diez años, yo me hubiera muerto de la risa. O sea, ¿cómo? O sea, yo tengo una profesión, he trabajado, tengo 20 años de experiencia en una obra. ¿Cómo yo voy a vivir de mi hobby? O sea, era algo impensable. Y hoy día lo estoy haciendo. Entonces, claro, ha sido un camino. Y cuando digo que muchos de nosotros a lo mejor ya tienen mitad de ese camino labrado, es que las redes sociales nos han permitido abrir cuentas y compartir contenido de eso que nos gusta, de lo que no vivimos pero que amamos. Y sin darnos cuenta, vamos creando una comunidad. Y vas creando confianza en esa comunidad y esa comunidad te sigue. Y, por ejemplo, en mi caso, sigue tus recetas y las haces. Entonces, claro, a partir de ahí comienza un proceso. Y ha habido gente maravillosa, además, por lo menos en mi camino, que me ha ayudado y que me ha llevado de la mano. De cómo llegar a que ese hobby puedas monetizarlo y llegar a vivir de eso y construir un negocio alrededor de eso. Pero... Te quería consultar, Patti. Y, bueno, por supuesto, yo sé que a quienes no lo saben, Patricia es mi esposa. Pero más allá de eso, quiero entrevistarla precisamente por este proyecto que ha venido llevando adelante. Y yo conozco toda la historia, pero quiero preguntarle para qué ustedes, que están allí conectados con nosotros, y es la razón por la cual hemos hecho esta transmisión en conjunto. Digamos que cuando uno dice, bueno, yo quisiera efectivamente hacer eso que tú hiciste, ¿no? Vivir de mi pasión o de lo que me apasiona. Yo quisiera dedicarme lleno a esto y conectarme directamente de esta forma. Tú bien decías que vienes, digamos, desde atrás, porque vienes como que labrando un camino. ¿En qué momento tú dices, bueno, ahora me dedico a esto y no sigo haciendo mi trabajo habitual? Por ejemplo, en tu caso, que venías del área de mercadeo, se... pues, tuviste tocando puertas, buscando otras opciones para seguir laburando en lo que ya tú conocías. Y en cambio, en un momento dijiste, bueno, no, yo me voy a dedicar a esto. ¿Cuándo fue ese momento? No digamos en tiempo, pero sí en el instante en que tu cabeza te dijo, no, este es el camino que debo seguir. Bueno, fue un proceso, yo diría que doloroso, ¿en qué sentido? Cuando nosotros emigramos, yo me vine con un proyecto, bueno, la familia, nos vinimos con un proyecto en el que había estado trabajando cinco años. Como dije, siempre trabajé en el área editorial y yo producía revistas para dos aerolíneas. Ese fue el proyecto como familia con el que nos vinimos. Resulta que no pasado un mes de haber llegado a este país, una de las aerolíneas quebró y la otra quebró al mes siguiente. O sea que a los dos meses de haber llegado, todo ese proyecto en el que había estado trabajando por más de cinco años, que era hermoso y que amaba, se derrumbó. Pero así, aterrizaje de emergencia. Entonces, claro, cuando te encuentras en esos momentos de tanta incertidumbre, acabas de emigrar, no tienes plan B, porque ese era y se te derrumbó. O sea, los planes de uno son unos, pero los de Dios son otros. Y hoy día le doy gracias a Dios por eso. Fue doloroso en su momento, no lo entendí, pero hoy día le doy gracias a Dios que eso ocurrió. Porque, claro, como dije, la cocina y hornear es mi terapia. Y entonces, en ese momento de tanta incertidumbre y ansiedad, pues obviamente me metí en la cocina a bajar esos niveles de ansiedad. Y en ese momento dije, oye, voy a retomar mi blog. Yo había tenido un blog en el 2014. Voy a retomar mi blog, pero esta vez quiero darle un giro, porque además en todo ese proceso migratorio había estado el tema de la mesa, cómo nos había ayudado como familia a conectar. Y yo quiero aportar un valor además de las recetas. Para mí las recetas son la excusa. Realmente el fin último es sentar a tu familia a la mesa, que tiene unos beneficios maravillosos. Deberíamos hacer otra entrevista de eso en otro momento. Pero, en fin, de ahí nace Juntos Sabes Mejor y empiezo a trabajar. Y alguien, una amiga maravillosa que va, es la entrevistada siguiente, que sigue después de mí, me llama y me dice, oye, estoy viendo lo que estás haciendo y tú no has pensado cómo monetizar eso. Y yo, ¿monetizar? Pero, ¿cómo voy a monetizar eso? O sea, ese es mi hobby. Yo lo hago, o sea, no entiendo. Y total que, bueno, tuve la fortuna de contar con apoyo de gente que te ayuda a crear el negocio y armamos un plan, vimos diferentes. Por eso digo que ha sido un camino. Hemos explorado diferentes áreas en las que esto se puede monetizar. Y ya hoy estoy mucho más encaminada. Yo diría que ya. De hecho, esta semana tengo un lanzamiento que me tiene, pero así, de lo más emocionada. Pero ha sido un proceso. Por eso te digo, en el que pruebas, en el que tienes que prepararte mucho, porque es tu pasión, pero eso no significa que además tengas que afrontar. Para mí ha sido un desafío, por ejemplo, las cámaras. Tú sabes que para mí hablar en cámara era terrible. Tú mismo me esforzabas. Yo amo la fotografía y todo lo que hacía era poner fotos de mis recetas. Pero nunca salía en público. De hecho, la primera vez que yo me grabé, me acuerdo que estaba en Costco y dije, voy a hacer un video de los productos que me gustan en Costco. Y tuve ese video tres semanas en mi teléfono y yo decía, porque muchas veces el mayor obstáculo somos nosotros mismos. Y yo decía, pero qué gafa. ¿Quién le va a interesar lo que a mí me gusta comprar en Costco? No, no. Total que un día me amanecí así como valiente y dije, lo voy a subir. Lo subí y empecé a recibir comentarios positivos y yo dije, oye, como que puede ser. Y claro, y fue un proceso, perder miedo, no se crean, todavía me cuesta, y perder miedo a las cámaras y hablar, pero cuando realmente lo haces para transmitir algo que a ti te apasiona, es mucho más fácil vencer ese miedo y esos obstáculos. Sí, y es cuando comienza a crecer, digamos, tu comunidad, como bien lo dices, ¿no? Está conecta, obviamente. Así que ella viene ese cuento a su manera, pero la verdad es que ese cuento es de otra forma, no importa, yo no voy a decir, no la voy a, es mi invitada, no voy a entrar en detalles. Bueno, pues gracias a su insistencia, lo reconozco. Ok, ok. Porque si no, todavía seguiría subiendo fotos nada más. Exactamente. Eso forma parte justamente de lo que queremos también ayudar a otros, ¿no? A que, porque te quiero preguntar esto, que alguien dice, ajá, Pati, muy bien, bellísimo, todo, espectacular, todo, pero yo también quisiera aprender a monetizar con mi talento y con mi pasión. ¿Cómo lo puedo hacer? Es la pregunta que te hacen por aquí. Bueno, a ver, hay muchas maneras, tienes que explorar. Yo necesité ayuda, obviamente, de gente que sabe de emprendimiento y cómo armar negocios, porque sin esa ayuda probablemente no hubiera llegado o me hubiera costado mucho más tiempo llegar. No sé cuál es su hobby, pero en mi caso, por ejemplo, exploramos cursos, o sea, transmitir conocimiento, líneas de productos. Vender, incluso vender, vender, vender los productos, exacto. Entonces, bueno, han sido muchas las experiencias y al final te vas descantando, porque lo que sí es importante es el nicho. O sea, a mí me ha costado llegar, 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 y ahorita ya estoy canalizada, ya yo sé cuál es mi nicho, a qué quiero llegar, y sobre todo, yo diría que lo más importante y lo que me llena como de pasión y me da fuerza esos días que a lo mejor no estás tan motivada, porque esto no es que todo el día uno está, sí, vamos. No, no es así. Hay días en que te cuesta más, pero realmente yo ya siento que es una misión. O sea, para mí, así como es terapéutico para mí, yo, mi sueño es armar una comunidad de mujeres, y por eso cuando digo el nicho, o sea, de mujeres que amen hornear y que además eso se puedan nutrir de los beneficios, porque como digo, esto es terapéutico, tú tienes muchas cosas dentro de ese proceso de hornear. Cuando creas desde una torta, una tartaleta, una galleta, ahí pasan muchas cosas, tienes mindfulness, tienes sensación de logro, cuando sigues una receta y tienes un producto final hermoso, cuando además tú lo haces para dar a otros, esa sensación te llena aún más. Entonces realmente, emocionalmente, tiene muchísimos beneficios, y cuando lo haces en comunidad y compartimos, es mucho más hermoso. Ese es mi sueño, esa es mi misión. Bueno, decías algo que me llama la atención, y es que tuviste que explorar, o sea, ¿por cuántas fases ha pasado Patti Cocina? Muchas. Para poder llegar hoy a decir que, bueno, que ya estás como que en una etapa conclusiva de lo que crees tú que pudiera ser realmente el camino. Bueno, por ahora, porque no quiere decir que cuando yo ya consolide esta etapa... Un proceso de reinvención, disculpa que te interrumpa, un proceso de reinvención constante, ¿no? Total. Y ya tú tienes 20 años. No, no, pero ese es uno de los obstáculos que, ay, bueno, ya estoy vieja para comenzar, comenzar de cero. No, y cuando ves historias, por ejemplo, como Martha Stewart, que sacó su primer libro a los 50, o Julia Child, que también comenzó, o la escritora de Harry Potter, entonces tú dices, ya va, pero si toda esa gente pudo a esa edad, pues yo no, yo tengo energía, no estoy vieja, o sea, me siento joven, me siento con ímpetu, y sobre todo, porque, bueno, haces algo que amas, y eso te, dentro de todo, además, te rejuveniza. Además, exactamente. Porque te mantiene activo, te mantiene despierto, te mantiene con ganas. Y con un sueño, una meta. Te mantiene soñando, eso es importante, te mantiene soñando, porque de alguna forma ese sueño te alimenta las ganas de seguir adelante. Sí, y al final la vida es muy corta, Sergio, la vida es muy corta para hacer cosas que no nos gustan. Yo sé que es muy fácil decirlo, y para mí no ha sido fácil. De hecho, esto ha sido un camino que, bueno, en el que he reído, he llorado, me he frustrado, me he deprimido, de todo ha pasado en este tiempo. Pero, bueno, aquí estoy llena de ilusión. ¿Por quién lo haces, Pati? ¿Por ti misma? Por mí misma, uno. Porque siento que, bueno, que es una misión que quiero cumplir, que Dios tiene un propósito conmigo, porque si yo estoy aquí, he vivido muchas pruebas, y aún estoy aquí, por algo es. Y por mis hijos. Por demostrarles a ellos que, bueno, que nunca es tarde, que el éxito depende de ti, que tienes que ponerle empeño, ilusión y esfuerzo, y sobre todo es por un tema de modelaje. Demostrarles a ellos que sí, que sí se puede. Ojo, o sea, sí, claro, esta entrevista estaba preparada, en el sentido de que sabíamos que íbamos a hablar, pero estas preguntas que yo hago, no estaban. Ah, no sabía que él no quiso decirme que me iba a preguntar. No, porque a mí no me gusta preparar a las personas, solamente decirle más o menos por dónde va la nota. Pero me llama la atención, porque yo no sabía que esa respuesta, me ibas a dar esa respuesta, que sí piensas en nuestros charmos. O sea, piensas en que, bueno, ¿por qué no dejarles algún tipo de legado? Y ese es el legado que creo que le estás dando, ¿no? Ese ejemplo de constancia, ejemplo de no parar. De no parar, porque dentro de todo ellos nos han visto salir de tu país, dejar tu zona de confort y comenzar de nuevo. Y en ese comenzar de nuevo han ocurrido muchas cosas. Y, como digo, esto ha sido, pues, una montaña rusa, hoy te sientas aquí, mañana, allá, y yo creo que el mejor legado que les, no les voy a dejar fortuna, pero el mejor legado que les puedo dejar a ellos es que, que bueno, que sí se puede, que tienen que creer en ellos mismos y que el éxito depende de ellos. Espero que los cuatro estén escuchando a su mamá. Si no, la graban y se lo mandamos. Por el chat. Alguien comenta aquí, tengo mucho miedo, Pati. A mí me da miedo arriesgarme, echar adelante, comenzar con algo. Incluso dice aquí la amiga Azunzi, Dios me ha hablado, pero me siento insegura de comenzar. ¿Qué le dices a esa persona que puede ser muchas las que piensan así? Mira, yo te puedo decir que a mí el miedo me tuvo paralizada mucho tiempo. O sea, no entendía qué me pasaba. Sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hacía. Yo misma me saboteaba. Y era el miedo. Y me costó reconocerlo y buscar ayuda para superarlo. O sea, realmente es algo que no es fácil, pero yo lo que te diría es dar pequeños pasos. En la medida que tú vas dando pequeños pasos y vas viendo cómo eso va evolucionando, te vas sintiendo más segura de ti misma. O sea, pero si no das el primer paso y no avanzas, no va a ocurrir nada. O sea, tienes que armarte de valor, da el primer paso. Yo cuando grabé mi primer curso, me acuerdo que era el de Cheesecake de Ferrero Rocher, yo decía, pero ¿quién va a comprar un curso de Cheesecake? Yo decía, bueno, pero total que un día me armé de valor, llamé un amigo mío, productor, y ya él me dio la fecha y ya estaba ensartada. O sea, ya él vino ese día y yo dije, nada, ya aquí tengo que darle, o sea, ¿qué más? Y resulta que, bueno, nada, grabé mi curso, y lo puse a la venta y le fue buenísimo. Y yo dije, ah, pero si yo no hubiera, me hubiera así como cerrado los ojos. Pero si hubieras dado el paso adelante. Claro, si ya, cuando ya comprometes a otro y los otros te montan como en el tren, ya no te queda de otra. Pero yo, yo no creía en mí. O sea, yo decía, pero ¿quién me va a comprar el curso? Yo, bueno, lo peor que puede pasar es que no venda ninguno, pero lo intenté. Pero tenía miedo cuando lo hice. O sea, no es que no tenía miedo, estaba muerta de miedo. Es más, esta semana tengo mi lanzamiento y estoy, o sea, el miedo no se va a ir. Siempre que estás retándote y saliendo de tu zona de confort vas a tener miedo. Pero aprendes a tener como herramientas a confiar y lanzarte. Bueno, aquí estoy leyendo comentarios muy bonitos. Gracias, de verdad. Gracias por los comentarios tan bonitos que hacen para Patti, para, bueno, para esto que estamos conversando. Y por aquí te preguntan, Patti, ¿cómo haces, entre tantas cosas, lees libros de crecimiento personal? Sí, eso es algo que, un hábito que adquirí hace un tiempo, siempre, siempre, siempre me estoy nutriendo. O sea, porque es un reto y yo creo que mi mayor obstáculo he sido yo misma y aprender a controlar esta que está aquí cuando te vienen esas vocecitas es lo fundamental. Para mí, libros como Joy Dispensa ha sido súper importante, Joe Maxwell, en fin, o sea, hay mucha literatura que te puede ayudar, pero mantente en una disciplina de estar todo el tiempo porque la mente es una cosa muy fuerte y cuando uno se descuida vienen esos pensamientos y tú dices, no, o sea, siempre tengo que estar como en guardia, siempre. Sí, nutriéndote para poder nutrir a otros porque al final ya estás siendo una influencer de la mejor manera, he dicho, ¿no? O sea, estás influyendo. Bueno, eso espero. ¿Cómo? Eso espero, porque al final para mí es una responsabilidad, o sea, si Dios me da esta oportunidad y de llegar, ¿ya? ¿Se terminó? No, que le estoy pidiendo café a Mauro. Ya como el chacal. Mira, este, si Dios me da esta oportunidad y te da una plataforma, oye, qué mejor que usarla para inspirar a otros y para, bueno, para que logren ser la mejor versión de ellos mismos. Ese es el reto, ser nuestra mejor versión cada día. Pati, estás siendo un instrumento de Dios, ojo, estoy leyendo. Amén, amén. Este es el artista que está haciendo un empujón para mí. Uno nunca llega a imaginar a quién le puede llegar y de qué manera le puedes llegar. Efectivamente, tú le llegas a mucha gente con tus recetas, con tus trabajos que realizas, que yo he probado muchos. Algunos me tengo que hacer el loco y no probarlos para no, pero, llegas a la gente con eso, pero también llegas con un mensaje que me encanta, yo te lo he dicho en varias oportunidades, me encanta que te expresen de la forma que te expresas y eso engancha con la gente, de alguna manera permite que la gente diga, wow, yo quiero o soy o siento como esta persona que me está hablando a través de las redes sociales. ¿qué significa eso para ti? Bueno, como te dije, mucha responsabilidad, mucha responsabilidad porque es una plataforma que para mí Dios ha puesto a mi disposición para lograr algo. Claro. y no solamente con muchos temas, la familia, el tema del emprendimiento, la autoestima, muchas mujeres que están librando batallas con el cáncer, yo soy sobreviviente de cáncer, por partida doble, esta semana tuve la oportunidad de dar mi testimonio como linfoma de Hodgkin, no solamente de cáncer de mama, sino también tuve un linfoma de Hodgkin a los 20 años, y por eso digo que bueno, que la vida es muy corta y todo eso son enseñanzas y si el día de hoy yo puedo hablarle a alguien que esté librando esa batalla, pues ya para mí toda esa experiencia tuvo sentido. Así es. Entonces esta plataforma, mucha gente la critica, pero bueno, como todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Está en nosotros sacarle todo lo positivo que nos pueda dar. El mayor provecho. ¿Cómo haces para que te arregna el día con tantas cosas que haces? Te pregunta a nuestra amiga Ester, que siempre está que te dice gracias. Ester, qué lea. Bueno, mucha planificación, eso es otro, pararse temprano y ponerte tus metas diarias, ¿no? A veces, bueno, a veces no las puedes como que tachar todas, pero bueno, sabes que al día siguiente ya por dónde arrancar. Organización y planificación es lo primordial. Fundamental. Aunque uno no tenga ganas, aunque tenga flojera, aunque no estés de año, ánimo, hay que darle. No, hay que además que para ti, bueno, aparte de todo este trabajo que realiza con las redes, del cual vamos a hablar ya de este club que está preparando el Baking Club, de todo esto que ha venido haciendo, tiene que también estar pendiente de su esposo y darle... De su esposito, de la casa, del almuerzo. Y es en serio, yo me estoy riendo, pero la verdad es así, es así. Yo a veces yo lo reconozco, a veces le exijo a Pati más de lo que... Soy muy egoísta, lo voy a reconocer públicamente. No, lo diría eso. No, bueno, a veces soy un poquito egoísta, porque digo, bueno, yo cuando qué, ¿verdad? Pero bueno. Pati, viene el Baking Club. Como tú dices, es un, es un, no sé si llamarlo una meta o un tope en tu carrera. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que estás preparando? Que las mujeres están vueltas locas aquí, aquí tus seguidoras me están viendo y están hablando todas de eso. Cuéntanos, ¿qué es lo que viene? Bueno, como decía que mi sueño, mi misión es crear una comunidad. Obviamente, he venido ya, tengo casi tres años con los cursos, pero yo quería crear algo más, o sea, algo más continuo y darle forma a esta comunidad y por eso esta semana viene el lanzamiento del Baking Club. El Baking Club es un programa en el que vamos a estar horneando todas las semanas una receta distinta, pero por tema. Ok. Por ejemplo, arrancamos en octubre con los ponqués. Ok. Pero obviamente no son ponqués normales, son ponqués del más allá. Total. Porque la idea es... Lo puedo certificar, son del más allá. ¿Cuál es la idea de este Baking Club? Es, o sea, yo soy la que dice que bueno, que en la casa podemos crear postres del nivel de alta pastelería, mejores a los que te puedes comer en cualquier otro lugar. pero muchas veces nos da miedo, nos sentimos intimidadas, no puedo, es difícil, no, no es difícil. O sea, mi tarea, la tarea que me he dado es seguir a pasteleros de alto nivel, evaluar esas recetas y decir, ¿cómo las podemos simplificar? ¿Cómo las podemos aterrizar? ¿Qué pasos podemos hacer más sencillos para lograr un resultado muy parecido, pero con procesos mucho más fáciles y con implementos que tengamos en la casa? Ojo, yo quiero dejar constancia, discúlpenme, que Patti, a veces tiene un laboratorio en la cocina, o sea, ya va probando recetas y entonces que si más tiempo de cocción, más tiempo de horno, más tiempo de un ingrediente así, otro ingrediente asado, yo le digo, Patti, ¿cuántos? ¿Cuántos poques van a dejar aquí en la casa? Eso es un problema, eso es un problema realmente en esta casa. Sí, sí. Entonces, claro, mi meta ha sido eso, y mi meta es esa y lograr que horneemos cosas maravillosas para tu casa o si quieres emprender para vender, pero en fin, o sea, pero todos los meses con un tema distinto, entonces en octubre arrancamos con los poqués y toppings espectaculares para esos poqués, en noviembre vienen recetas de otoño, obviamente mucho pumpkin, mucha calabaza, mucho pecan, las de diciembre que están quedando espectaculares, luego enero sin azúcar, más light, porque bueno, ya tú sabes, paga uno las consecuencias, en fin, cada mes temático y una receta por semana y además una actividad en vivo donde compartamos cómo te fue con la receta, qué falló, qué te fue bien, en fin, eso es un poco la idea del Baking Club, mujeres reales, pasteleras reales, como le digo, y bueno, con mucha ilusión de este proyecto. Me encanta, Pati, de verdad, definitivamente, me encanta, más que tener los dones, sé que estás muy entusiasmada, ese ojo importante, importante, que cuando esa persona está entusiasmada contagia a todo el mundo, a mí me tienen contagiado y yo no sé nada de cocinar, por ahí me estaban bromas que si has preparado algo de Pati Cocina, no he preparado nunca nada de Pati Cocina porque no sé nada de cocinar y menos de hornear, pero bueno, pero contagia a la gente y la gente está muy encantada. ¿Cómo se hace para ser parte de tu club estando fuera de Florida? Pregúntame. Sí, no, el club es online, el club, lo bueno es que es online y los hombres pueden participar, claro que sí, bueno, me encanta, yo tengo de verdad que varios seguidores hombres y son fajaísimos, de verdad me encanta. Este jueves tengo una actividad que quiero aprovechar para invitar, que es una actividad gratuita, una clase, vamos a hacer un cheesecake espectacular que es el cheesecake de pirulín, además con decorado cebra, es una cosa de verdad bellísima y deliciosa y durante la clase voy a hacer el lanzamiento formal del baking club, así que no se lo pueden perder, ahí tienen toda la información y además van a tener la receta gratis, va a haber sorteos, va a estar súper chévere. ¿Cómo se registran en esa clase que preguntan? Sí, sí, a la clase gratuita, pirulín.patycocina.com pirulín.patycocina.com o entran a tu cuenta. O entran a mi cuenta, en el link de mi bio está, en mi bio está el link, este, ahí me siguen, ahí está toda la información, en mis stories lo encuentran, en fin. Así que aprovechen, esa clase va a estar espectacular, va a ser por YouTube, completamente gratis, va a estar súper, súper, es el jueves 15 a las 7 p.m., ahora Miami. Ok. Online, todos pueden participar. Esto es registrado para tu live, pero por acá no se consigue pirulín o pirucrín, que es el que se vende aquí en Estados Unidos. O pirucrín. Pero se consigue online, te preguntan, ¿no sabes? Yo creo que sí. ¿Se consigue online? Sí, claro. Yo sí creo, claro que sí, yo sí creo, yo sí creo. ¿A qué hora es esa clase? A las 7 de la noche, ya me dijiste. 7 de la noche o a Miami. Sí. Pati, no te me vayas, quédate allí, porque tengo a mi otra invitada ya conectada, entonces, voy a aprovechar que darle unos minutos a Rita, que sin duda alguna pues ha colaborado muchísimo con este trabajo que ha venido realizando Pati. Sí, efectivamente, a mí también, nos ha ayudado muchísimo en casa a todos, nos ha ayudado mucho, pero, bueno, vamos a ver qué nos dice Rita, con quién voy a hablar de otro tema, pero ella pues ha manejado muchísimo este tema también, hola Rita, ¿cómo estás? estoy fascinada. Mira esta sorpresa que tenía hoy. No, no, mira, tú sabes que estoy fascinada porque yo siempre me conecto antes que, cuando él comienza su entrevista y me sorprendió verte ahí, Pati, qué nota. además me he reído he visto de cerca muchas de las cosas que tú has hecho y tú eres una dura, tú eres imparable, incansable, perfeccionista, lo que dice Sergio es verdad porque yo tengo que probar alguna de esas tortas. Rita también es otro de mis probadoras oficiales. Tu taster oficial, ¿verdad? No, no, me encanta y esto va a ser un éxito, de verdad que sí, porque he visto todo el proceso. ¿Quién iba a decirlo, ¿quién iba a decirlo? Disculpa que te interrumpa, ¿quién iba a decir que cuando Pati comenzó con esas ideas y cuando justamente ella comentaba esa anécdota contigo que tú le dijiste, oye Pati, ¿por qué no haces esto o te buscas por ese lado? Pues digamos que está cristalizándose parte de ese sueño. Wow, sí. Y tiene tiempo en eso, déjame decirte, porque yo me acuerdo de ese primer modelo de negocio que nosotros hicimos y muchas de las cosas que ella comentaba estaban plasmadas ahí y el recorrido de Pati es un recorrido del testimonio de que un emprendimiento no es de la noche a la mañana. Está asociado con la pasión, pero tiene demasiada disciplina, persistencia, planificación. Ella de verdad que yo la he visto todo lo que ha trabajado para este lanzamiento y de verdad que eso es un plus. Ese Bacon Club, todos tenemos que estar ahí porque de verdad que es de una alta calidad, de verdad que sí. Todo el que quiera emprender en todo lo que tiene que ver pastelería, repostería o los que no sabemos hacer muchas cosas, pero queremos de vez en cuando lucirlos, tenemos que ser parte de eso porque además están online, hecho con una calidad extraordinaria, no se lo pueden perder, de verdad que sí. Además que Pati es muy didáctica. Sí, eso también, pero yo creo que eso viene parte, Pati, de toda tu formación editorial, investigativa que tú tuviste y eso se te da también de forma natural. Además eres comunicadora. Sí, sí. Tiene una familia maravillosa, además. No, claro, porque además esto es un emprendimiento familiar, porque mi camarógrafo y mi editor es mi hijo. Entonces, claro, al final todo es lindo cuando... Te te da una flor, Mauro, al fin. Claro, y tu coach, mira, y tu coach comunicacional para conectar es Sergio. Es Sergio, claro. Y los demás son los que prueban. Lo sé. o friegan todos los moldes y todo el desastre que queda después de las pruebas. Eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, yo sé que voy a, seguro que voy a probar el de pirulín, porque lo vas a... mañana te llevo, después de la clase te llevo. Ok. Seguro que sí. Bueno, Rita, permíteme despedir a Pati, gracias Pati. Con todo gusto, ese es nuestro invitado de honor. Sí, gracias Pati por estar con nosotros, creo que ha sido un buen inicio de semana, has dado, pues, muchos puntos claves para nuestros, nuestros seguidores y que están pendientes de nuestro programa de todos los días y creo que definitivamente va a ayudarnos a muchos, como alguien decía por allí, oye, me has impulsado hoy, voy a estar del pichón y así es, ese es el mensaje que queremos que se lleve. Así es. Dale, dale, nunca es tarde. Dale, que son patele. Mejor dicho es posible. Exactamente. Pati, gracias. Jueves, 7 de la noche, bueno, pendientes. Ahora Miami, pirulín.paticocina.com Los espero. O sigas a Pati, arroba paticocina y por allí, bueno, te traigo la información. Chao, mi amor, te quiero. Te les quiero. Bye. Bye, bye.